Sanciones por pesca furtiva de caracol serán aplicables incluso a cooperativas pesqueras que sean detectadas extrayendo de forma ilegal el molusco. De entrar en vigor las reformas al artículo 120 del Código Penal Federal, las sanciones alcanzarían de 1 a 9 años de prisión con multas económicas de 300 a 3 mil salarios mínimos. Asimismo, quedaría instaurada una veda por 5 años de la especie. Esa reforma obviamente habla de 1 a 9 años de pena de cárcel y de 300 a 3 mil salarios mínimos que serían aplicados de acuerdo a la cantidad y a la situación en la que se dé este ilícito. Pero fundamentalmente se refiere a quienes se dediquen a esta actividad en tiempos de veda. O sea, eso incluye a cualquier persona que durante la veda se dedique a la pesca ilegal. Lo prolongado de la veda estaría afectando a la economía pesquera, reconoció el legislador. Por ello, a la par de la iniciativa se están buscando los mecanismos para que el gobierno federal implemente programas que refuercen la economía de quienes se dedican a esta actividad. Nosotros estamos exhortando al gobierno federal precisamente para que en el tema económico ellos puedan implementar programas que les permitan paliar de alguna manera la situación económica. Pero si lo vemos en el tema económico, a final de cuentas, si seguimos en la ruta que vamos, pues va a dejar de ser un tema de economía. Mencionó que la iniciativa ya ha sido subida al pleno del Congreso de la Unión, la cual será turnada a comisiones para su análisis, considerando que en un lapso no mayor a 15 días se estará dando su posible aprobación. Para Notivision, José Palma.